Diversas personalidades del país han reaccionado tras el anuncio de parte del gobierno de no renovar el convenio de la MATSI. Entre hipocresía y verdades ocultas, su indignación se hizo sentir pero en redes sociales. Es en Twitter donde el fiscal general de la república se pronunció y se comprometió a seguir luchando contra la impunidad y criminalidad, representando y defendiendo, además de protegiendo a los hondureños, dijo Oscar Fernando Chinchilla. El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, lamentó que el gobierno no haya renovado la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos y dijo que el accionar de este cuerpo demostró que el titular del crimen organizado es el propio Estado. Quien sin tapujos habló fue el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Reaccionó y opinó que se demostró que no hay compromiso por parte del gobierno para eliminar la corrupción. Asimismo, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se pronunció, exigiendo la continuidad del convenio. El padre Juan Ángel López fue una de las críticas más duras y con peso, vertido tras el tiro de gracia a la Mazzi, diciendo lo siguiente, En tanto, Gabriela Castellano, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, expresó que la decisión represente el fin del Estado de Derecho en Honduras. Mientras que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, a través de Twitter se pronunció diciendo, La tarea del Poder Judicial de Honduras y la aplicación de los principios que lo mueven, continuará invariable en el juzgamiento de los hechos sometidos a su conocimiento. Seguimos comprometidos con la transformación de la justicia y el fin de la impunidad. Además, que citó al presidente de la República, argumentando que harán un trabajo fuerte para que la lucha en la corrupción no se detenga. Ganó la corrupción, dijo Romeo Vázquez Velázquez, aduciendo que es necesario la continuidad de la misión por el voto de confianza de los buenos hondureños. Por su lado, el exdiputado de Libertad y Refundación, Russell Tomé, instó a los ciudadanos a salir a las calles, a exigirse e instale la misión nuevamente sin cambios algunos. El exvocero de la MADSI, Juan Jiménez Mayor, también se pronunció, y vaya que habló, señalando la negociación entre Honduras y el voto seguro para Luis Almagro, cabeza de la Organización de Estados Americanos por otro periodo. Jiménez Mayor es del criterio que un tibio Twitter no puede tapar la inconformidad del pueblo. Como él, empresarios, diputados de oposición, políticos, sociedad hondureña, muestran repudio en letras de redes sociales. En acción se queda corta, para lo que implica el trabajo de una organización que puso a temblar a la clase corrupta del país. Pero ojo, el que se vaya del país deja precedente y fiesta entre ratas, que no fueron tocados y que en comunicados y redes sociales se expresan como fieles defensores a la fallecida misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Con ayuda en edición de Gustavo Cortés para HCH Noticias, Mariel Arteaga.